Las cataratas del Niágara se congelaron. El fenómeno es producto de uno de los inviernos más fríos en la historia de la costa oeste de los Estados Unidos. La ola polar generó temperaturas que llegaron a los 53 grados bajo cero. Algo que no sucedía desde el año 1942. Esto provocó que parte de las cascadas, que tienen 57 metros de altura, se hayan transformado en enormes columnas de hielo. ¡Gracias por ver el video!